Tengo una duda, Toño. Ya ves que Marco Cortés anda desesperado, anda desesperado pidiendo que los que votaron por el PAN ahora se afilien al PAN porque están en la tablita floja. Yo pregunto, personajes como Margarita Zavala y Felipe Calderón, ¿ya se reafiliaron al PAN? Ya ves que dijeron, nos vamos encabronados en algún momento y hemos hablado de expanistas cuando nos referimos a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. ¿Será que regresaron y se reafiliaron? Margarita Zavala fue candidata del PAN y ganó por el PAN, así que creo que la pregunta es válida, ¿no? Bueno, en estricto sentido tienen que ya estar parte de la militancia de acción nacional. Al momento en el que Marco Cortés, antes de las elecciones, anunció como recogiendo la basura y etcétera, que le daban la bienvenida a la familia Calderón Zavala de vuelta. Creo que ahí ya quedaron como militantes del Partido Acción Nacional, aunque no parezca, ¿no? El mismo Felipe Calderón continúa criticando a la dirigencia, las cosas que no le gustan, según él, del Partido Acción Nacional. Pero ¿qué no critica a Felipe Calderón o qué no dice Felipe Calderón, tal vez el más nefario de los presidentes que hemos tenido los mexicanos y de los más hipócritas, ¿no? Vaya esta serie de incongruencias que plantean las redes sociales. Yo creo que sí están reafilados al PAN estos dos, pero pues son dos que en todo caso les quitan votos y les quitan militantes al Partido Acción Nacional. Ah, lo vimos con su partiducho México Libre. Ahora bien, Vicente, lo que planteabas de Margarita Zavala, diciendo que por congruencia le quitaran el registro al Partido Verde Ecologista, como se lo quitaron a su partiducho México Libre, pues yo estaría de acuerdo con eso, pero se volvería en un círculo vicioso. En ese caso el INE también tendría que quitarle la candidatura a Samuel García, en lugar de nada más ponerle una multa millonaria por estas incongruencias en la elección, porque también le quitaron la candidatura al Profe Morón o a Félix Salgado Macedonio. Y si nos vamos aún más atrás, por congruencia a Margarita Zavala, pues tendrían que quitarle la presidencia a Felipe Calderón, porque es un pinche fraude que no puede negar y no puede negar nunca ya, ¿no? Con los nuevos hallazgos periodísticos. Así es, mi querido Toño. Hoy hablando de hallazgos periodísticos...